La nueva generación de la clase A llegó a nuestro país y fue presentado en un peculiar evento lleno de luces y tecnología donde la firma de lujo demostró las mejores características que tiene el auto. Bajo el concepto almohadilla Justlike Joe, este modelo marca un avance en tecnología para Mercedes-Benz y el resto del segmento. Desde sus inicios, clase A ha marcado tendencia en la firma alemana, y ahora será el primero de hasta 10 productos en el portafolio del segmento con la nueva tendencia. Cuenta con la plataforma Mercedes-Benz User Experience, Mbux, que permite interactuar con el auto de una manera natural y divertida. El sistema se activa con un simple comando, Hey Mercedes, seguida de una petición. La interacción del conductor con el auto hace del clase a un dispositivo inteligente que te entiende, te conoce y puede anticiparse a lo que se te ofrezca. El diseño se aprecia desde sus líneas simples y limpias que enmarcan una silueta muy semejante a su antecesor. El nuevo frente cuenta con faros triangulares y tomas de aire prominentes. Por dentro, sobresale un tablero que flota detrás del volante y luz interior que engalana las molduras. Clasia es un gran lanzamiento para celebrar el 25 aniversario de Mercedes-Benz en México, el cual marca un hito en la historia de la estrella a nivel mundial. Ficha técnica motor 1.4 al potencia 160 torque 250 en transmisión 7 Gaustronic.